¿Qué es la violencia de género? Y esta se empieza recién a visibilizar ahora, al menos mediáticamente y a nivel legal, si bien hay gente que viene trabajando en esto desde hace mucho tiempo y como en todos estos temas es muy importante estar informados y empezar a concientizarnos poco a poco y cambiar un poco la mirada sobre ciertas situaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a la violencia obstétrica. Hace muy poco se convirtió en ley la norma que regula los casos de violencia obstétrica intentando evitarlos. Y acá en Río Cuarto, apenas salida la ley, comenzó a funcionar, se lanzó el Observatorio de Violencia Obstétrica. ¿Desde dónde se está trabajando en este tema? Si bien, como decía recién, ya se vienen haciendo distintos talleres relacionados con esta temática, desde la ONG Educación y Acción Ciudadana están trabajando sobre esto y son los que están llevando adelante este observatorio. Por eso, para meternos en tema, hemos invitado a su presidente, a Ricardo Gianni, a quien lo saludamos y le damos la bienvenida. Ricardo, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches, muchas gracias. Y bueno, contarte que el martes este lanzamos en Río Cuarto, desde la Asociación Civil, como yo siempre te cuento, el tercer sector, no como la última malla de contención de un Estado ausente, ni pensando un Estado que lo abarca todo y los vecinos, los ciudadanos no tienen dónde participar. Entonces es esto, la iniciativa ciudadana, apoyada por el Estado, porque vino Martín Leiva del Consejo Nacional de la Mujer, a darnos el auspicio del Consejo Nacional de la Mujer, que depende de Presidencia de la Nación, para este observatorio. Ya que este observatorio se lanza en Río Cuarto el martes y la semana anterior ya habíamos participado nosotros, en Buenos Aires, del lanzamiento nacional con la ONG Las Casildas, que también recibió el apoyo del Consejo Nacional de la Mujer. Y allí compartimos, armamos esta red de ONGs que trabajan sobre el parto respetado y la prevención de la violencia obstétrica, para abordar este tema y sobre todo visibilizar la problemática. Entonces, este observatorio no se lanza simplemente como un título, sino que ya tiene un instrumento, un instrumento estadístico para poder medir y poder visibilizar con datos duros las problemáticas de la violencia obstétrica. Entonces, invitamos ya a todas las mujeres, a todas las mamás, a entrar a www.lascasildas.org o a nuestro Facebook de Educación y Acción Ciudadana para llenar la encuesta. Es una encuesta que se llena rápidamente, que tiene alrededor de 53 preguntas y que van recorriendo los principales puntos de lo que es la ley de parto respetado y el consentimiento informado de la mamá y la familia. Entonces, la mamá cuando la vaya llenando, se va a ir dando cuenta en cuánto la fueron respetando, pero también nos va a permitir a nosotros, en términos agregados de esta estadística, poder mostrar a nivel país y a nivel Río Cuarto, qué sucede con esto de la violencia obstétrica. De todas maneras, ustedes vienen trabajando desde ese tiempo con talleres para ayudar, no solo a la mamá, sino también a todos quienes la rodean, supongo, en esto de poder llevar adelante un parto respetado y además, bueno, decíamos, es un tema aparte lo de la lactancia materna, pero en todo esto es muy importante estar informado, saber cuáles son nuestros derechos. Si bien después vamos a hablar bien de la ley y demás, saber cuáles son nuestros derechos y qué tipo de situaciones no tenemos que tolerar. ¿Cuál es el balance que haces de estos talleres que fueron llevando adelante? Bien, estos talleres son muy valiosos y aprovechar también esto para ofrecerle a la comunidad, a todos los referentes comunitarios, ya sea referentes barriales, vecinales y demás, el taller gratuito está a disposición desde la ONG, desde el equipo de Ciudadanía y Salud. El taller se llama Embarazo y Lactancia con Amor y trata de recorrer todo el recorrido previo a la concepción, de las decisiones que van a tomar los papás antes de concebir un bebé, todo el proceso de la concepción, el parto, el puerperio y la lactancia. Es un equipo de salud formado que está a cargo de la licenciada de la enfermería, Gabriela Lynch, que ya hace tres años que viene dando distintos talleres en la ciudad y acompañando casos de mamás embarazadas con algún tipo de vulnerabilidad social para hacer seguimiento, por ejemplo hemos acompañado mamás con trillizos, hemos acompañado distintos casos muy valiosos y que fue una experiencia humana muy fuerte sobre esto. Y el balance es que necesitamos avanzar más en la humanización, ya sea en términos económicos, en lo que pasa con las mutuales, las prestaciones obligatorias de las mutuales, los servicios que tienen que brindar, como también a nivel humano, hay que avanzar en humanizar y en complejizar la mirada, decimos nosotros, complejizar la mirada de nuestras prácticas y esto, cuando vamos visibilizando que ciertas cosas que decimos porque eran socialmente aceptadas sobre la mujer, muchos chistes machistas, las terminologías machistas, se debe ir cambiando para darle paso a reconocer a la mujer y a la familia como personas. Algo muy común en todo el sistema médico de todo el mundo es el tema de la infantilización de la mamá, gordita, mamita, y eso le quita el empoderamiento a la mujer que va a parir. Entonces es muy importante, fíjense desde lo verbal y desde lo más chiquito en el trato, que parece algo efectivo y no lo es, hasta cuestiones complejas como la aplicación de medicina sin el debido consentimiento informado o la explicación de los procesos, la realización de ciertas prácticas invasivas como la rotura de bolsa y demás, que se practican los tactos innecesarios. ¿Te parece que, teniendo en cuenta la experiencia que han vivido con estos talleres, te parece que es alto el grado de información que manejan las mamás o incluso de visibilización de lo que están viviendo como para detectar que se las está tratando como ellas no quisieran ser tratadas? ¿Crees que es alto esto o que todavía hay mucho por plantear, digamos? Hay muchísimo por plantear. Realmente las mamás se sacan muchas dudas, las dudas están siempre, aún nosotros que por ahí estudiamos, por ejemplo, ahora estamos en el proceso nosotros con mi señora, y evidentemente uno se llena de dudas. Porque ustedes acaban de ser papás. Vamos a ser ahora en noviembre. Así que también tenemos esto de que las dudas siempre nos acosan, digamos. Y es muy importante tener una presencia. Creo que el plan NACER en todos los dispensarios municipales, con el seguimiento de los obstetras y los pediatras, funciona bastante bien el seguimiento de cada mamá. Solo que hay mamás que se escapan de eso en el sentido de que no llegan a hacer la consulta ginecológica u obstétrica durante todo el embarazo. Y esas mamás hay que tener políticas activas para salir a buscarlas. Entonces, nosotros como Tercer Sector lo hemos demandado. En nuestra página web hay un informe que se llama Auditoría del Tercer Sector para apoyar a las políticas públicas. Y bueno, ir viendo eso y acompañando, como siempre decimos, presupuestariamente todo lo que decimos o embanderamos a la hora de hablar de salud, de educación, de ambiente, o de lo que fuera a la hora de desarrollar políticas públicas y derechos. Bueno, más allá de esto del taller, volviendo a lo del observatorio, esto que decías de que ya tienen un instrumento para empezar a hacer un diagnóstico de lo que está pasando acá en la ciudad, una vez que tengan esos datos, ¿cómo se imaginan que va a ser el trabajo después? Porque no creo que sea un colectivo fácil de concientizar toda la parte médica, digamos, que tiene que ver con esto, que ya viene muy acostumbrada en muchos casos a situaciones que terminan violentando a la mujer. Bueno, desde nuestra posición del Tercer Sector, del equipo de salud, es la interacción permanente y el diálogo continuo con la investigación y la producción académica para dialogar con la comunidad médica de Río Cuarto y plantear estas cosas. Nosotros, junto con el lanzamiento, ya hemos llevado cartas a todas las instituciones médicas contándoles cómo para establecer el diálogo, estamos avanzando en diálogo con la Defensoría del Pueblo para firmar un convenio marco, entonces se pueden canalizar todo lo que sea consulta o denuncia sobre el sistema que pueda ser canalizado por la Defensoría del Pueblo. Como que estas herramientas que surgen en el Tercer Sector, que no es el Estado, puedan tener caja de resonancia en distintos espacios del Estado. Bien. ¿Qué te imaginas o qué te gustaría que empiece a cambiar a partir de todo esto? Bien. Reconocer, digamos, esta discusión o esta cosa de enfrentarnos... Primero reconocer que la violencia obstétrica es violencia de género, ¿no? Que se está violentando a la mujer en un montón de prácticas hace mucho tiempo y esto tiene todo que ver con Ni Una Menos y con los 40 feminicidios que han sucedido hasta la fecha, ¿no? Entonces es muy importante que avancemos en ir destruyendo los espacios de violencia, ¿no? Y construyendo espacios de paz y de vida, de vida y de amor, ¿no? Y que esos espacios que se construyan, se construyan junto a la familia, con un concepto de familia amplia, sabiendo que hay familias ensambladas, que hay diferentes y una gran diversidad, pero que es importante contener a la familia en el proceso de la vida, contener a la mamá y ser una sociedad presente si queremos tener chicos felices y sanos, ¿no? Ricardo, como siempre te agradezco muchísimo. Después de la pausa vamos a tener un diálogo con Melina, que es voluntaria, pero además está muy cerca de recibirse de abogada y nos va a hablar un poco más en detalle de la ley. ¿Qué es? ¿Bebé o...? Bebé. Sí, bebé, pero varón o mujer. Varón, varón, Francisquito. Francisquito, bueno, espero que la próxima entonces pueda ser a lo mejor conociendo a Francisquito. Muchas gracias. Bárbaro. Seguimos en palabras políticas. Después de la pausa hablamos de la ley de partos respetados.